De 2008 a septiembre de 2014 se tienen registrados más de 2.500 feminicidios en Michoacán, de los cuales 2.100 son homicidios dolosos, manifestó Lucero Circe López, presidenta de Humanas sin Violencia. Demandamos que el gobierno de Michoacán tenga una actitud respetuosa, seria, profesional y transparente para que se lleven a cabo las investigaciones que el equipo de trabajo, que la ley dictamine y se tenga que hacer para poner un alto a los feminicidios. En rueda de prensa, la presidenta de Humanas sin Violencia indicó que la declaratoria de alerta de género ya se admitió en Michoacán, así como Morelos, Colima y Guanajuato. La alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Subrayo que las denuncias de mujeres han disminuido hasta un 40% desde el 2008, lo que hace pensar que muchas de las féminas callan este tipo de abusos. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.